Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva entrega del curso sobre la sinodalidad y el sínodo que se celebrará a partir de la próxima semana y hasta el 2023. En el capítulo de hoy vamos a tratar la teología de la sinodalidad de una forma muy sencilla, clara y concisa, para que todo el mundo tenga en cuenta cuáles son los parámetros y los elementos que van a ponerse en juego en el evento sinodal. Sin más dilación, doy paso a la cabecera. ¡Adelante con el vídeo! La sinodalidad se basa en el sensus fidei, esto es la moción del Espíritu Santo que habla por boca de los fieles. Cuando un fiel invoca a Dios como Padre, a Jesucristo como a su Salvador y al Espíritu Santo como el dador de vida, se pone en disposición de escuchar la voluntad de Dios y ponerla en práctica sobre su vida y sobre la vida de la Iglesia, de forma que hace participar a todos los fieles de la voluntad de Dios. Esta moción del Espíritu Santo, que al principio era subjetiva, revelada sólo a un fiel, ahora es asumida por la Iglesia y objetivizada. En este proceso de discernimiento, fieles y pastores respiran una misma fe. En el sínodo viene convocado a toda la Iglesia, el clero y el laicado, que ejercerá su función sinodal según su propio ministerio. Los obispos ejerciendo la autoridad episcopal, el clero colaborando con su obispo, y el laicado ejerciendo la función de corresponsabilidad, ya que la construcción de la Iglesia no recae sólo sobre el clero, sino sobre todos los miembros del cuerpo de Cristo. El sínodo siempre estará asistido por teólogos y canonistas, que ayudarán a discernir los temas de discusión y a redactar las propuestas. El tema más controvertido del sínodo siempre es la votación, ya que nosotros tenemos un concepto de democracia, si bien el sínodo no es una democracia. Existen dos tipos de votos. Los votos consultivos, que son aquellos que emitirán los teólogos y canonistas, el laicado y el pueblo, sobre los temas discutidos, y los votos deliberativos, que son los emitidos por los pastores. Los votos consultivos ayudarán al episcopado a discernir los distintos temas tratados, pero sólo los votos deliberativos emitidos por los obispos se tendrán en cuenta para aprobar o rehusar una propuesta, la cual deberá contar con una aprobación de dos tercios de la aula sinodal. ¿Por qué sólo cuentan los votos deliberativos, es decir, aquellos que emiten los obispos? Es por la propia constitución de la iglesia, ya que la iglesia no es una democracia, sino que es una comunión puesta bajo la autoridad del obispo, del pastor. La función pastoral de gobierno de la iglesia recae sobre los obispos, la cual no es una función delegada de la iglesia, como pasa en las democracias modernas, sino que es una tarea ministerial que se adquiere en el momento de la ordenación episcopal. ¿Es por tanto el sínodo una función clerical? No, el sínodo es un acto de toda la iglesia, donde fieles y clero son consultados, pero la deliberación para gobernar a la iglesia recae sobre el discernimiento episcopal. El clericalismo, que tanto acusan algunos medios de comunicación, incluso el Santo Padre se ha atrevido a hablar de él, es una actitud personal de algunos clérigos y de algunos laicos que pretenden que toda función de la iglesia recaiga sólo y únicamente sobre el clero. Pero el sínodo y la iglesia no son clericales, sino que son una expresión de toda la iglesia en sus distintos ministerios, respetando las funciones propias del episcopado, del presbiterado y del laicado. Creo ahora que nos ha quedado un poquito más claro cómo va a funcionar todo esto del sínodo. Os emplazo a la próxima semana, donde trataremos los distintos elementos, periodos y tiempos que van a ponerse en juego y de qué manera todos los fieles van a poder participar en él. Mientras tanto, pido oraciones para que la asamblea sinodal ponga sobre la mesa los temas más necesarios para la iglesia del siglo XXI y que el Espíritu Santo nos ilumine con su don. Hasta la próxima semana. ¡Chao!